Mucha menúcele, todos quieren lo que tiene el Paco Yo lo tengo y yo también lo saco No hay ochenta pues aquí no hay trato Comida caliente para perro y gato Siguen siendo sapos, cara de chivato Por los míos mato, les tengo por un rato Tirando el contacto, no te conoces